Mi nombre es Vladimir Peña Pinzón, soy el gerente general de la empresa Serviceof S.A., una empresa que se ha venido especializando en los procesos que se llaman cero papel. Utilizando la tecnología hemos logrado abarcar algo que es una necesidad del mercado, que es la eliminación del papel por la transformación del documento electrónico. Pero no estoy aquí para hablarles básicamente de mi empresa, sino hablarles del proceso que se vive como un emprendedor. ¿Cuándo toma uno la decisión de ser emprendedor? ¿Cómo personas como ustedes logran desarrollar una idea o un elemento de emprendimiento y desarrollar una empresa? Nosotros al principio arrancamos con muchas ideas. Empezamos como con sueños, conceptos, vemos qué se puede hacer, cómo se puede hacer, pero para eso tenemos que tener un gran cómplice, alguien que nos quite el miedo, el temor, alguien que nos elimine como esos impedimentos a ser independientes y que nos saque un poco del concepto de ser empleados para no hacer el gran paso y mi primer gran cómplice fue Dios. Me dio la fe y la confianza en unas ideas que tenía que desarrollar. Pero Dios tan solo te da el primer empujón. Tú tienes que desarrollar los otros elementos y para mí hay cinco claves fundamentales que te llevan a un excelente emprendimiento. Primero, la focalización. Uno puede salir a la calle a dispararle a muchos negocios, muchas ideas, muchos conceptos, pero si no encuentras un foco, una necesidad particular y algo sobre lo cual te concentres, nunca lograrás ser un emprendedor. Entonces, primero, focalización. Segundo, una vez encuentras esa focalización, tienes que ser especialista. Tienes que volverte un conocedor del tema. Tienes que ir explorando el tema, irlo evolucionando y conocerlo a fondo de tal manera que identifiques claramente cuál es la necesidad que vas a satisfacer y cómo vas a satisfacer esa necesidad. El tercer elemento que ha sido fundamental y que quiero que todos ustedes lo recuerden como una inspiración es el servicio, la actitud y disponibilidad al servicio. Mientras ustedes logren trabajar en función del servicio, mientras sean felices atendiendo, sirviendo a los demás y viendo que ese nivel de servicio genera una satisfacción importante en los demás, ustedes van a poder encontrar ese elemento importante que les hace a ustedes mismos felices y que les permite desarrollar las demás ideas. El cuarto elemento es la adaptación. ServiceOp no siempre fue lo que es, sino sencillamente a través de estos 23 años que llevamos de evolución nos hemos venido adaptando a las necesidades del mercado. Nacimos con una empresa de muchos programas de computador, después fuimos únicos en programas de computador, hoy en día expandimos servicios, hoy en día trabajamos con digitalización. Nos hemos ido acomodando y adaptando a través del tiempo para poder prestar y ser una empresa que se mantenga en el mercado. Una cosa es llegar y la otra cosa es mantenerse en el mercado. Y el último elemento que nosotros tenemos allí es que se requiere tener carácter. Un emprendedor tiene que tener carácter. Carácter para tomar decisiones, carácter para mantenerse firme en la evolución de la compañía, carácter para darle nuevos rumbos o direccionamiento a la compañía y carácter para mantenerse en el mismo objetivo que lograr ser un emprendedor. Hablar de anécdotas de fracaso para mí es realmente muy difícil. ¿Qué es para mí la inspiración? La inspiración es como cuando nosotros aprendemos a caminar. Nosotros nacemos y empezamos a caminar y no sabemos ni para qué, ni para dónde vamos, ni qué es lo que queremos caminar. Tan solo lo hacemos como un instinto natural. Sin embargo, cuando vamos viendo nuestros similares y vamos viendo que caminan, trotan, corren, saltan, pues nosotros empezamos a ir sobre ese proceso y empezamos a replicar y a aprender de ellos y a ver cuál es el que mejor salta para nosotros ser los mejores saltadores. En la vida, la vida se parece a ese tipo de experiencia. Cuando uno arranca una idea, la hace uno de una manera natural. Sin embargo, quien realmente te enseña a través de la historia cómo ir llevando esa idea es el medio ambiente, es las personas, son los clientes, es la evolución de tu compañía. Como tú vayas viendo cómo se mueve todo a tu alrededor, vas creciendo y vas mejorando y vas siendo una persona eficiente, vas optimizando y vas teniendo la mejor calidad. Entonces, realmente, errores que yo pueda, digamos, transmitir es muy difícil en el concepto positivo que yo manejo. Yo nunca hablo de errores. Hablo de desviaciones que me generan una oportunidad de mejora. El único error, el único error que considero que es cuantificado como error es el hecho de que tú inicias un proceso de crear una empresa y ser emprendedor y dejar ese camino atrás y no culminarlo. Sencillamente arrepentirse de haber iniciado. De resto, para mí no existen errores y siempre existe una etapa que tienes que vivir. Así como aprendemos a caminar, a saltar, a trotar, cada una de sus fases, crea tu empresa, monta tu empresa con mucho emprendimiento y da cada paso y fracasa cada vez que puedas y tropiézate cada vez que puedas y no te saltes. Esas experiencias, porque con seguridad, en el futuro, cuando seas más grande, las vas a necesitar de una manera importante, con una experiencia vivida que te va a servir para tomar decisiones importantes. Entonces, la verdad, no puedo hablar de errores porque nunca ha sido el concepto de esa manera como lo he visto en la historia de esta empresa. ¿Qué no debe hacer un emprendedor? Flaquear. Un emprendedor no puede escuchar a todo el mundo y no tomar sus propias decisiones. Un emprendedor no puede dejar de ver cada una de las habilidades de las personas que lo rodean. Un emprendedor no puede dejar de escuchar las quejas de sus clientes. Para mí el mejor libro que me haya leído se llama Una queja es un favor. Porque una queja te permite a ti desarrollar y lo que nunca debe hacer es desistir. Es desistir. Eso no debe hacer. Nunca consideres ni tu idea mala, nunca consideres ni tu negocio malo, nunca consideres que no estás a la altura. Porque finalmente hay muchos que te van a mirar, te van a seguir y con seguridad te van a querer imitar o van a querer que tú seas parte de la inspiración. Entonces, eso no debemos hacer. Y vuelvo, insisto, no desistir. No desistir. Un emprendedor no puede desistir. Por más tropiezos que tenga en su vida, no puede desistir. Sí. Básicamente, la mejor experiencia que uno pueda tener es cuando desarrollas actividades sociales. Eso es importante. Que no te olvides que hay una sociedad que está pendiente de ti. ¿Qué hicimos nosotros? Desarrollamos una compañía de tecnología y empezamos a ver cómo la tecnología se iba a los barrios más populares de Medellín. ¿Cómo utilizamos personas que estaban en un camino equivocado? Los trajimos, les enseñamos un arte, les enseñamos a escanear, les enseñamos a digitalizar y hoy en día esas personas van a sus barrios y transmiten lo que han aprendido. Entonces, nunca olviden la parte social. Yo creo que si ustedes van ligados, a pesar de que se llama una empresa de tecnología, uno diría, ¿cómo ayudo lo social? Mentiras. Lo social puede estar revuelto con cualquier tipo de negocios. Nosotros hemos llevado la tecnología a personas y tenemos experiencias muy lindas de personas que las hemos sacado del sicariato, que las hemos sacado de las drogas, que las hemos sacado de un mundo negativo. Les hemos enseñado un arte y hoy en día son personas que alimentan a su familia, que compran en su tienda, que mercan en la esquina, que pagan a una señora porque les ayuda a hacer el servicio, que distribuyen parte de lo que esta compañera les retribuye a ellos por su trabajo y su excelente trabajo. ¡Gracias!